Argentina, ¿sos campeón del mundo? El robótico trajo la copa. ¡Vamos, robótico! Estamos al aire, Rosan, estamos al aire. ¡Sing it, sing it, rock! ¡Ale, campeón! 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 ¿Les da? ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón! ¡Vamos, barato! ¡Ale, campeón! Argentina es campeón de la Esfera, es campeón del mundo, campeón de la galaxia, de la Vía Láctea. Nadie juega mejor al fútbol Que los argentinos Y así Y que dicen que no Nos chupan bien 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 La verga Ya me puse Me puse tres estrellitas en el nombre de Twitter ¿Sí? Muy bien La verdad era clave Ahora Si no lo podías seguir Estamos Dejando que Rob Som Se levante Bien, bien, bien trancos Bien, bien El muchacho estaba levantando trancos ¿Cómo andan? ¿Cómo la pasaron? Bien, loco, de bien La verdad, un golazo Un golazo todo Vale la redundancia Este Un sueño, obviamente No podíamos no sufrir Germán te voy a avisar algo de verdad Ahora le voy a hacer y sin chistes ¿Vos estás cumpliendo tu caba La de no tener calzoncillo? Sí Robert, ahora tenés cuidado Es Masha igual Tiene un cabaño Ah, bueno Ah, tiene un suspensor El famoso suspensor Porque de verdad que hoy El pelín Se ríe Se ríe Se mata Se mata Qué alegría Por favor Qué espectacular Fue increíble Mirá lo que fue este viaje Germán Un sueño Realmente un sueño ¿Alguno de ustedes Realmente? Sí Realmente Con una mano en el corazón Sí Se imaginaba que íbamos a salir campeones del mundo Yo no Con una mano en el corazón Siendo totalmente honesto Hoy ¿Pero qué es imaginarse? ¿Creer que iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? Sí 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 Toda la vida lo quise mucho Y creí que esta vez podía ser Ok Eso Creí que esta vez podía ser Toda la vida lo quisiste mucho Pero Creí que podía pasar Creías que se podía dar Yo estaba seguro de que Íbamos a jugar Semifinal Final Bien Y que ahí es un partido de mierda ¿Viste? Sí, sí, sí Bueno Un mensaje de casa Importante A ver Contanos Si van a hablar del significado del viaje Hacemos Despedar Sí Ah La mejor cerveza de mercado Es Quilme Claro Quilme Gracias Quilme Thank you very much Thank you Quilmes Quilmes y Quilmes que tenía todas las coincidencias Si ustedes creyeron Hijo de mil putas Sí Y ellos la tenían Él le va a Robson Gracias Quilmes Gracias Quilmes Porque de verdad Banco de esto Sí No es genio Y por algo La mejor cerveza de mercado Y aparte tomaron dos por uno Todo el mes Los argentinos Y pudimos Dos por uno Y pudimos Estar acá Hace señas Bobby Robson Espíntetos sexuales Y bueno Volviendo al tema fútbol Si podemos seguir Hablamos de lo que significó para nosotros el viaje Bien Bueno el viaje Y volviendo a eso Yo Con una mano en el corazón Ya viene Robert gente Ya viene En cualquier momento aparece De hecho está contratado por Quilmes Para esta sección Es el invitado del día de la fecha Quilmes Con una mano en el corazón No Quizás por esa Esa condición de que Es imposible ¿Sabes lo que pasa? El torneo Es imposible Es muy difícil ganarlo Es imposible Te pones a pensar Y es muy difícil ganarlo Y Argentina encima Tuvo la suerte De que le tocó un cuadro Relativamente cómodo Sí Relativamente accesible Porque si jugás la semifinal con Brasil Para mí tenés como dos Francias O sea Claro Mucho desgaste Mucho desgaste físico y psíquico Así toda Argentina Tuve un desgaste fuerte Que fue Holanda No Todo el Mundial con el dedo en el ojo Sí Y lo bancó Sí Es cierto Porque Solo una fecha Estuvo Sin la posibilidad de quedar eliminado Que fue la primera Y perdió Y perdió Nosotros llegamos acá Y teníamos Realmente miedo De que el Mundial Dure cinco días Y terminó saliendo campeón Del mundo Sí 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 Por eso digo Me parece que Argentina Está hermano Levanta Levanta Pero levanta Te puedo olvidar Estamos hablando De lo que significa Olvidar Lo que significa El torneo de balompié Estoy usando Y creo que Argentina Más allá de Argentina Argentina Como dicen acá Más allá de De haber tenido Un cuadro Medianamente Accesible Sí En los mundiales No existe la accesibilidad Y Quedó demostrado que no Básicamente O sea Podés ser superior Pero Al mismo tiempo Argentina En las condiciones En las que jugó Sobre todo A partir de 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 cuartos O cuartos Fue con Holanda Con Países Bajos Cuartos Bueno Hola Roby Dale campeón Dale 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 ¿Sabes cómo se va a subir Ese avión Bob? Creo Creo Que a partir De 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 Cuartos Argentina Hay que llevar los Modeles Argentina Está bien lo que está diciendo Está remando Y está bien Y me voy a poner de tu lado Pero me divierte Que Bob No sea No es que se cae de todo De esa manera Se cae de todo La verdad De la vida Argentina Demostró que Que los partidos Le quedaron Te diría que Hasta cómodos Sí, sí, sí Incluso la final 60 minutos Incluso la final Más de 60 minutos Le pegó un baile Por eso digo Entonces Hoy ya Obviamente con el diario del lunes Te digo Y por ahí Brasil Le podíamos ganar Sí Y por ahí Inglaterra Le podíamos ganar Le podíamos no Ahora Había el chasis concreto De ganar Es muy diario del lunes Cuando te cruzás la camiseta naranja De Holanda Cuando te cruzás la camiseta de Francia Ahí es tirar la moneda Es Sprite No es la otra marca Porque estamos justo En el medio No, no, no Quilmes es lo más grande Que me pasó en la vida Mi querido Y bueno El viaje se termina Redondeando De manera histórica Esto ya es algo Que nos queda Para el resto de la vida No creemos Volver a ver La selección campeón del mundo Nunca más Seguramente No sé eso Pero yo Creo que no vamos No sé cómo nosotros Claro No vamos a volver a estar Todo el mes En el lugar Todos los partidos Lugares Del privilegio Messi Campeón del mundo Fetejar con los jugadores Foto con las medallas Eso sí No creo que sí Foto con las medallas Ojalá Ojalá Saliendo para el obelisco En vivo Por la factura Invitados Eso fue una locura Eso te lo ponés a pensar Y es terrible 9 de julio Llena de gente Y nosotros ahí Cantando a la campeón Absolutamente Privilegiados Sinceramente De verdad Privilegiados Sí Para mí De esta manera No lo vamos a Sí Ojete Y al mismo tiempo Buscado No, no Contra buscado Se fueron dando En realidad El ojete El ojete Nuestro Como Como equipo De laburo Depende Del ojete De la selección Básicamente Porque nosotros Podemos hacer La cosa bien Y la selección Perder Nosotros podemos Hacerla como el orto Y la selección Ganar también Pero Tuvimos Donde había que estar Para este tipo Para venir a este tipo De eventos Obviamente Que tenés que tener Suerte De que ajustes Pero Yo siempre que fui Dije En algún momento Tiene que darse Cuando fuimos al mundial Cuando fuimos a la copa américa Cuando fuimos Dije En algún momento Tiene que darse Bueno y se dio Se corona Con la mejor final De la historia Terrible es De manera irrefutable Yo estaba pensando En el entretiempo Que dije Va a ser la final Que va en Argentina Más fácil de su historia Porque Tenés el alargue En el 78 El 3 a 2 El 3 a 2 Ah 4 a 2 Es verdad eso Bueno pero igual Digamos ganando 2 a 1 Dije va a ser la que más Con más claridad gana Nos cambiaron la pelota Y perdimos Y no pasó Y no pasó Y es terrible Porque es verdad Ahora Pensándolo bien Que Argentina Cada vez que Gana un mundial Tiene que meter Por lo menos 3 goles Si Bueno ayer en un momento Se estaba dando todo Era todo repetido Del 86 Del resultado Si La progresión Del resultado Release the Arabic blog Ahora cuando terminamos Quilmes Hablamos del blog Pero hay Hay Más que nunca Abacamos A la selección Argentina De Catar Junto con Quilmes No te olvides De la promo mundial 2x1 en cervezas Quilmes Especiales del mundial Gracias Quilmes Por acompañarnos Y hacernos Inmensamente felices De corazón Gracias Quilmes Más arriba Al mundial Solo llegan los mejores Luquitas Alfred Germán Y Robert Se suben al camello Y tocan de primera Paren la mano Es mundial Estamos en Catar Estás en Vorterix Aló Londres Arabia Saudita Bien Algunas cosas que decir Uy Se levantó Tiroteo La gente Tiroteo ¿Uno? No habla pero tira No habla pero tira ¿Quién viene? Se levantó Con el cartucho No Ese A ver A ver El hombre De la armónica Era ciudadano Del oeste ¿Qué dijo Roque? ¿Cómo me puede bardear Si no dije Una sola palabra? No dije una sola palabra ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Qué boludo que es Roberto ¿Vas a hablar del blog? ¿Vas a hablar del blog? El blog de Arabia A mí me pasó algo ¿Qué? De verdad lo digo En un momento En el viaje ¿El blog está armado? Perdón No está Lo terminó de armar Manuel recién 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 Hoy sale el blog Pero lo que me pasó A mí en mi teléfono Es que yo grabé muchas cosas Y después en la mitad del viaje Tuve que borrar videos Claro Me pasó lo mismo Y como no se los había pasado No se los había llegado a pasar Perdimos los videos de Arabia Yo igual te pasé dos Vos tenés Sé que el NOSKI Ayudó mucho Y le pasó cosas Yo ese día pasé ¿Vos pasaste? Ese mismo día pasé No yo también había pasado Ese mismo día Pero ese no lo tengo más Y hay una escena en el taxi Que no va a estar creo Y no A lo mejor sería No va a estar No va a estar porque era Era lapidar Era pornográfico Aparte Ese ¿Quién lo tiene? Vos Ah yo ¿No lo pasaste? No ¿Seguro? Por los dos y sale Que escriba a mano Si está escuchando Pero me parece que no lo pasé Pero bueno Está el blog de Arabia Que es lo que prometimos No, no No lo pasé ni en pedo Ni en pedo Ni en pedo Porque creo que ese día Decidimos Ya en el taxi Y lo que pasa es que ese día Decidimos no subir cosas A redes directamente Yo no me olvido De la gente que todos los días Nos ponían mufas Es verdad Yo en realidad No me acuerdo de ninguno Porque realmente Me chupaban la pija Pero Ahí está Alfredo No estamos en ningún Corte comercial No 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 Es momento de chico de variedades Pero Yo fui a dos mundiales Y Argentina jugó Los 14 partidos Eso es terrible Impresionante 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 Pero pará Brasil fuiste y volviste No bueno Vi la primera ronda Los dejé ¿Te lo viste toda la primera ronda? Después fui a las dos copas américas Y algo la perdió También hay que decirlo Pero siempre llegó a la final Yo fui a Brasil Pero después fui A la copa américa De A la misma que vos Brasil No no A la copa américa De Sí A la de Estados Unidos Fui a la final Y después fui a la copa américa De Brasil Después fui al mundial 2018 Y Y bueno Ah Está bien Yo fui Mundial 2014 Copa américa 2015 Copa américa 2016 Hasta ahí venía como el orto Sí ¿Y fuiste la final? No Fui toda la primera ronda ¿Vas siempre la primera ronda? ¿De la copa américa? Sí Ah Hicieron mi té y mitad Se roban mi té y mitad Sí Pero no iba a haber solo argentina Ahí iba a haber todos los partidos Y después fui a Copa américa 2016 Ahí fui toda Y después Sexto mundial Y bueno Ya está Lo más normal en el deporte Es perder Es así Sí Sí Pero absolutamente Esto que vimos es más bien atípico Y pregúntale a Messi Claro Qué locura Pregúntale a Messi No, no, no Messi tiene un Messi Salió campeón del mundo O sea, Alfredo a la piedra Ah, mirá cómo vuela este ¡Vuelalo! ¡Vuelalo! ¡Vuelalo en el nombre! Estoy porque el de 600 Si va, yo le doy No lo rompo Está bien, está bien No, no, no No, sí Dale para siempre Que después manden una solicitud Hay que decir otra cosa Que a toda esa gente Que a todos esos hinchas De otras selecciones Que el chistecito era ¿Dónde está Messi? Bueno Ya saben dónde está, ¿no? ¿Dónde está? Sí, estoy haciendo la paja Con la copa ¡Eh! Para un poco Para un poco La foto con la copa En la foto del mundo En el avión ¿No te arrepentís un poco De no haber tocado la copa Aunque sea un segundo? No la tuve a 25 Era muy mal En el momento donde yo me crucé la copa Era muy mal educado tocarla Pero En el momento que nosotros la cruzamos Yo no vi que la tenía también en la mano Yo la vi porque A Alfredo le pedía la copa Yo le pedía la copa Se la daban No creo que se la daban A Alfredo saluda a todas las personas que pasaron A todas Todas las personas de la delegación A saludar a Alfredo Yo lo tuve El que pasaba y se le iba le gritaba Leonel Leonel le decía a Caroni Leonel No, no te vi a Caroni Estuve mientras tanto Cantando Y esos putos periodistas Y tal Leopoldo la copa hacía 15 centímetros O sea Hacía así Y le tocaba la copa Pero me miró Y me Me acobardé Vos te perdiste Estaba así Saltando Leopoldo Me miró Y nada ¿Pero te tiró una sonrisita? Nah No sé No No, te perdiste la entrada de ellos En la concentración Porque hubiésemos hecho Algún quilombito más con vos Sí Porque estaban al lado nuestro Sí No, y aparte Nos venían a saludar Directamente O sea Porque ellos Bajaban del micro Acá había gente Viste que gritaran No paraban de gritar Gente Y después volvían para acá Como para la entrada Y ahí estábamos nosotros tres Solos Nadie más Solos Nadie más Entonces venían y nos saludaban Los que Los que no conocían Pezela Ruli Foy Papu Guadalobo Pared Guido Rodríguez El huevo Acuña Y después Después arranca el show El show de Alfredo Y después Fideo No Fideo 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 para mí frío Frio 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 respetuoso Respetuoso vino Saludó Vos pensás que Alfredo le gritaba a la gente Cuando una persona pasa y te grita Luguita, Luguita, Luguita Y estás saludable Bueno, estás ahí No fue similar a Luis, Luis, Luis No, no, no Porque estaban muy cerca Entonces ellos miraban directamente Y es justo decir que muchos te venían a saludar antes de que vuelvan Y hay una imagen Cuando baja la triada De Paul De Paul Messi Otamendi Que en un momento Arranca, Luguita Bajan Empezamos nosotros Dale campeón Dale campeón Empezamos el cántico Ellos nos ven Nos reconocen Cantan Cantan Rodrigo empieza a darle campeón Hace contacto visual Sonrisa Dice bien Messi Leopoldo me mira Mira Me mira Sonrisa Yo tengo una captura que me mira Sonrisa Y viene Y va Y arranca Y lo pasa a Mendy y se vuelve No, boludo Estuvo bueno Dije que esto pasó Que nunca más vaya Nos venían a saludar a nosotros Nos venían a saludar a nosotros Y noche Y ahí me perdí Y ahí me perdí Porque también venía con la copa acá, boludo Yo lo vi en vídeo Terrible La tenía al lado Ahí está Ahí, ahí Ahí está Mirá A ver, espera Está agarrando más todavía Claramente está mirando, boludo Leo, sí, boludo Nos miró Muy buena Muy bien, eh La gente en su casa no lo puede creer No lo puede creer Esa foto Imagínenselo Hoy vieron Ni más ni menos que 150.000 fotos Pero que te enojado Tenés la cara de ayudar Hoy vieron 150.000 fotos de Messi Y esta quizás es la mejor Que hayan visto del día Yo acá tengo una foto de Messi mirándome Y es irrefutable, señores Es verdad, boludo Es verdad Mirá, Robert Estaba viniendo Venía, boludo Venía Venía Y nos cagó también Pero también a la vez al lado Tenía la copa No, acá está la copa Ahí está la copa Terrible Y ahí el frío le decía Che ¿Podemos sacar una foto con la copa? Sí Sin duda Sí Los tres frenaban ¿Y por qué le quieran? Porque estábamos con unos peloturas No, nos devoró la situación Los tres filmaron los mismos Es rober en cámara lenta Tiene más de dos horas filmadas Tiene más de dos horas filmadas Tiene más de dos horas filmadas Más de dos horas No, pero ya ves réplicas Ya ves réplicas Pero esta es réplica la que viene a Argentina No, pero la que tiene los jugadores hoy Sí Con la que festeja en la cancha La devuelven La devuelven ayer Sí Bueno, pero la que está en la concentración La que está en la concentración Ya es la réplica O sea, es exactamente igual Que es la réplica Que después hace el Champions Trophy El Champions Trophy Tour De Coca-Cola Es esa ¿Es esa? Es esa misma ¿Y hay diferencias entre una y la otra? Sí Hay La de originales Creo que oro más hizo 100% oro Sí Y la otra no ¿Sí? Sí, sí, sí Creo que eso sí Pero los que tocaron la copa Cuando se la dieron a Messi Los que saben Cuánto pesa la copa del mundo Realmente Eran los que estaban en la cancha Claro En la cancha Tipo de los familiares No sé Cantonella Y todos los familiares Que sacaban fotos Yo tengo un amigo Que sacó fotos El Cantone Dulce Sacó una foto No Porque esa ya era de Messi No Esa estaba adentro de la cancha Muy justa ¿Zona mixta? No, adentro ¿Pero dónde te la cambian? Y supongo No sé En el vestuario ¿Quería que alguien cuente Y cómo de quién se cambió? Te descuidó un poquito Llámalo a Pesela Llámalo a Pesela No, no Boludo, ayer en el stream de AFA Estuvimos a punto Porque el abuelo la fue a buscar ¿La fue a buscar? La fue a buscar A mí la fue a buscar Sí, la fue a buscar No, la fue a buscar Pero estaba medio competido Así que capaz se vivió con otra copa Para mí pasó eso En la mitad Se distrazo Se distrazo Si la copa estaba en el comedor Volvíamos a la copa Ay, yo quería Dije por favor Que baje con la copa este hombre Ahí uno dice En un momento Estaban las dos copas ¿En serio? Sí Ah, eso ya es cualquiera Mentira No, pero no mentira 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 Mentira, es mentira Miente Este tipo miente Es mentira Es mentira Y hace muy mal Es mentira Este hijo de una gran puta Ya en la cancha Había dos copas ¿Quién? Y vos otro acá ¿Cómo va a haber dos copas? ¿La copa que sacan Del Louis Vuitton? Sí Esa es la aposta Esa es la aposta La que tenía Casillas Claro Y la que entraron Checho Batista Y Nelly Pompida Esa es la aposta Es verdad Saliente le dice Es mentira Mirá si iban a ser tan pelotudos Que ponen dos copas En la cancha Chicos A ver Debe de ser Algunos que habrán tirado Una copa Que se parecía Rulli nos mostró Que Louis Vuitton Le regaló un bolso A cada uno ¿En serio? Sí Sí, sí, sí Muy bueno el bolso Muy bueno el bolso Tocamos la medalla de campeón Que eso no es poco Es re pesada Una locura Una foto Tenemos todos Con la medalla Dos bonas medallas ¿Qué pasa? No, pero es como Es como poner En una misma película Dos sombras arañas Boludo Es como poner En la misma película Dos sombras arañas Pasa, pasa Sí, pero es un meme Pero no, no ¿Cómo va a pasar? ¿Qué es y qué pasa? Vamos a la selección Hay que aventar Es la selección Explicamos a la gente también Que hacemos una guardia periodística Esperando a Messi De tres a cinco La mañana Eso fue increíble Y la concentración Y Messi nunca aparece Eso fue increíble Nos vamos con la luz del día Caminando con Alfredo Y ellos se van a McDonald's Ay, yo llegué acá A las siete y media de la mañana Sí, está horrible Qué triste Y me pará Hicimos bien el mismo Porque Messi salió ¿Qué? Estuvo increíble ¿Con qué? Aparece una mujer llamada Fluxi La de qué? De influencer de vuelos De viajes Ah, Fluxi de Rolio Me conoces Estamos esperando acá Los jugadores Vamos a salir Sí No, bueno, sí Y de repente Nos sentamos en la acera Sí Así esperando Un auto que nunca venía Y entonces ella nos preguntaba cosas Y yo la vi como demasiado interesada Ya está Ya está, te dije lo que Y de repente Miro la pantalla Estaba en vivo Ah, estaban saliendo Ah, claro Entonces ahí entendí Que las preguntas Tenían que tener Una respuesta más elaborada Ah, claro Ustedes estaban respondiendo Sí No, no sé si un sí No, pero era como Bueno Ah, nosotros estamos haciendo Parte del vivo Claro, boludo No, no puede ser Sí, boludo A los dos minutos te dije Mirá, está en vivo Hay que alentar a esta selección Bob, Bob, Bob Debe alentar a la selección En la esfera En la guardia con la esfera Alfredo en un momento va Y aborda a Escaloni Escaloni se le mete Se lo lleva puesto a Escaloni Se lo lleva a Dibu Martínez Se lo lleva puesto Da una vuelta Ahí medio ¿Qué más? No, esa fue pura casualidad Sí, sí No, boludo Alfredo Si te vimos que estabas así Como estiando No, boludo Cada vez que había uno Chup Te tiraba Te dije Estos boludos se fueron Yo tengo todo mi dinero En esa mochila Me voy a buscarla La voy a buscar Y cuando la voy a buscar Estaba Mantiendo una hamburguesa Al lado de mi mochila Dibu Martínez Dibu, disculpame Pero me tenemos que hacer una foto No, 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 no Y ahí estuve con Dibu Martínez Le dije Estás loco, maestro Dibu, lo más grande que hay Y después Y después Talia Fico Yo no lo conocía Talia Fico es un tipazo Pero es una persona espectacular Un tipazo Que se casa en los 2017 Otro que nos saludó muy bien ¿Quién? Otro que nos saludó muy bien Sí Muy bien, Lolo Ah, de los que no Porque durante el Mundial Si alguno de los que está acá Tuvo la oportunidad De ver a Fastudio Nosotros jugábamos Con la gente de Técnica Y la gente de Técnica Eran Juan Foyt Jerónimo Rubli Huevo Acuña Pesilo Guido Pesela Guido Rodríguez Esos eran los 5 de Técnica Y cada tanto Lautaro Martínez Sí Bueno Eso nos vinieron a saludar Como si hubiéramos compartido Todo el mes Espectacular fue Como si hubiéramos compartido Todo el mes Y después Los que nos sorprendieron A Germán y a mí Fueron El Corito Magaliste Que vino a abrazarnos Excelente banda Como si Consumiera algo de lo nuestro Papu Afreo Lo abrazó con afecto Papu Bien Ya nos conocía A mí me conocía Bueno a Robert también Pero quién más De los que no nos conocen Nahuel Molina Nahuel muy bien Nahuel Molina Probable a ver alguno Que recuerdes Divarita Cosu Al paso Porque a Robert lo conocía Sí a Robert lo conocía Julián Abreu no nos dio ni bola No No Con Julián fuimos Porque Alfredo se puso como Sí Fusió con Julián Porque es su jugador Sí Nada Nada de bola Espectacular que volver a ser un nene Tímido igual Sí No de verdad ¿Qué es eso? Sabes que me parece Re contra tímido Hasta que se dio vuelta Al final Se dio vuelta Te amamos Te amamos Ah claro Porque le decían Te amamos Te amamos Juli Te voy a contar Hubo momentos De fusibilidad Con varios jugadores Sí Con Julián Fue uno Con Di María Fue otro Que le decían Fideo 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 Y Fideo Bien Tranquilo Seco Tranquilo Y yo así Vino Saludó Nos dio la mano a los tres Y siguió Y con quien fue Julián Enzo Fernández Bien Pero también Se cortó En el video En donde están El vivo De Otamendi Que le dice A Enzo Fernández Que conchero sos Pendejo Le dice ¿Por qué? Me dice Julián Aparte venía Entre dos ¿No? Sí Venían en grupitos Venían Claro Venían en grupo Entonces Medio como que Se metió en el medio De grupo Y pasó Pasó Montiel Tampoco no lo vimos Lo chenzo Lo chenzo Vino solo Le dijiste Pendejo a Montiel No Montiel No lo vimos Directamente Venían en grupo Creo que eran Armani Julián Álvarez Y Montiel Montiel metió el penal Para ser campeón Terrible Con una tranquilidad Y vimos a Chiqui Tapia También Chiqui hermoso Una foto para el hijo De la guardia periodista No Y también vino en el saludo También vino en el saludo El saludo ¿Quién? Chiqui Sí, claro Ah, Chiqui Muy bien En la caminata Sí Nos vino a saludar Muy bien Gracias, chico Él Gracias Felicitaciones No, no A ellos A los muchachos A los muchachos Es el mismo Es el mismo Es el mismo Aymar Walter Samuel Lo vimos también Aymar Un tipazo Aymar Aymar No, pero Aymar Que bien se mantiene Te iba a decir lo mismo Viste que estaba cortado Acá Aymar también Sí, sí, sí No, pero el ratón Es más viejo Que Aymar No nos vamos más Sí, mucho más viejo A la pasada Aymarcito Sí, sí Es más viejo Sí, sí, sí ¿Quién? Aymar Aymar es 79 Y allá la debe ser 70 tal vez No ¿79 el ratón? No Aymar Sí, sí, sí El ratón El ratón debe ser 74 Y por ahí Por ahí cantaba Gray Decía mentira 74 No, una felicidad Enorme Hemos vivido Una felicidad enorme Y que otro recuerdo Lindo Muchísimos Muchísimos Al noche Todo muy bien El intento El intento El intento El intento ¿Vos subiste la foto Con Toti? Sí Sí, sí Ah, no, no sabía El momento Con Toti ¿Lo viste? ¡Francheco! 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 Aparte Alfredo no tiene vergüenza Alfredo no tiene vergüenza No, fue como diciendo Me lo decías una vez Y me la sacaba Sí, sí, sí ¡Francheco! Eso te iba a decir Paró en el medio de la calle Y Franchico estaba así Y un auto venía acá Y Franchico salió con la miradita Diciendo Dale, paludo Que no van a pisar Bueno, y ahí me perdí Por ese auto Me perdí la foto De Materazzi Ah, bueno Después me saqué una Jeque de todo el tiempo No, jeque Después me saqué una Con Mitchell Salgado Sí Ah, no Y hay una situación Hasta ese momento No sabía Hay una situación Que le voy a contar En un momento sale un jeque No se sabía bien qué era Pero Alfredo Era esa señora De Mar del Plata Se convirtió automáticamente En esa señora De Mar del Plata Lucas Pero voy a decir Que hay alguien peor Después vas a ver Vas a hacer tu descargo En un momento Se convierte En una señora De Mar del Plata Y empieza A Nos deja Nos suelta a nosotros Y empieza Al malón Con el A guardarlo ¿Quién es? ¿Quién es? Y ya No estaba mal Alfredo Y se metió Y en un momento Te juro Bueno, el jeque frena No sé Era un jeque No sé qué jeque era Frena Porque le pegaron A un nenito El nenito estaba llorando Y estaba el jeque El nenito hablando Y Alfredo estaba al lado Del jeque así Este lo vivió Este lo vivió ¿Así? Y un momento Le dice ¿Cuándo fue? El olvido Que en un momento El nene le dice Que bueno Que le golpea Bueno Y le hablaban El jeque le hacía El gracioso Porque le habían pegado Al nene Bueno, termina Y termina De hablar con el nene Y este le decía No sé qué le decía Picture ¿Por quién es? No sabíamos Seguro que era el dueño El dueño del PSG Fotos al niño Le sacaba No, no era Era así Se fue en una van 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 Siete, boludo Y no te podían Desarcar a medio metro Y aparte El del blog dice la gente Era el presidente del PSG ¿Era el presidente del PSG? Sí Sí, boludo No sabía que era En ese momento Nos preguntaban nosotros No, ¿sabés dónde lo confirmé? Yo te lo dije ¿Qué es lobo? Cuando en un momento Le van a horrear un puesto Farid Mondragón ¿En serio? No, no La descarencia de Farid Mondragón Farid Mondragón se acerca Y le dice Ey, 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 ey Y el otro lo mira como diciendo ¿Quién carajos sos? Soy Farid Mondragón Y decía Estuve con vos en Y el plato ¿Tiene la foto del niño? No tengo el teléfono acá En un momento Le sacó la foto del niño En ese momento Él no lo supo decir Que era el dueño del PSG Él, para él Era alguien importante Porque te iban cagando a trompados Y te acercaba a medio metro Igual todos los que salían de ahí Era alguien importante ¿Viste los muchachos que salían de ahí? Lo vimos a Arsén Benkart ¿Todos, todos? Sanetti, Benkart Lo vimos a Sanetti, a Mirito ¿A quién más? ¿A quién vimos entrar también? Vimos a Maxi Rodríguez entrar A Pablito Zabaleta Salgó muy bien Pablito Zabaleta Marcelo Palacio Batón Regondo Pagani Pagani le dijimos Puchino Macalla No, el video que ustedes hicieron con Titi ¿Por qué ustedes estaban ahí al lado? Alfredo violando controles Y yo siguiendo a él ¿A dónde? Al lado El video que le gritan a Titi ¡Titi! ¿Cómo está el campo? Decilo, decilo Acá le explica, le explica Porque a Titi le dice nada malo el campo Tengo una mínima buena relación Con Osobi Con Miguel Osobi que estaba al lado Entonces yo le explicaba bien Decíla a Titi que diga ¡Decilo, decilo! Tuvimos un momento de Cuando vos no estabas Que estabas en zona mexicana Nosotros nos quedamos ahí cagándonos de frío Y nos dijimos Vamos a tratar de entrar a algún lado Vamos a hacer algo Al toque Al toque Y entonces entramos Entramos O sea, había una puerta Un portón Que íbamos a Todavía no habían terminado los fetijos Nos metíamos a la cancha Llegamos ahí Y nos metíamos a la cancha ¿Y qué pasó? Te dije que era family De Alejandro Gómez Alejandro Gómez Family Family Esa great moment for us Claro Claro Yo le dije Decile 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 Que somos familiares Decile En un momento le digo Decile En un momento le digo Decile Que es un momento importante Para nosotros Le decía Y ahí Algo empezó a decirle Porque hay una señora ¿Viste? Y nos cagó a pedo Sí, la señora Despejen el área Porque se pudre Y ahí vimos A la zona mixta En el VIP también Insistimos Insistimos Se van Se van de acá allá ¿En serio? No, aparte había un Árabe malo No, es que se pusieron Muy pesado Yo le dije Vamos, no podemos Terminar en cana El mismo Le digo Tengo la pulsionita Me fui a fumar Quiero mi souvenir Él quería que le saquen algo A la puerta Como el reto Escandaloso Es escandaloso No, pero Alfredo En un momento Entra en discusión Y él se cree su mentira Entonces empieza Se enoja No, no Le decía El chabón Y en un momento Ya El chabón Una, dos Y en la tercera Yo me alejé Dijo Sí Sí A Robert Robert no le gusta No, no 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 El modo provocación final Fue pedirle a uno De los policías Que nos saquen a fuente Para estar bien Uno de los que me echaron Le digo Ok New country Vamos, papelón Tota Qué alegría Ay, boludo Vamos a hacer la primera pausa Del día de la fecha Gente 17.000 personas Acompañándonos Vamos a alentar A la selección Te ves a alentar A la selección Hola, venimos Vamos a la mano Te ves a alentar A la selección En Qatar Salimos a la cancha Con línea de cuatro Luquitas Alfred Germán Y Robert Ponen lo que hay que poner Y te hacen vivir el mundial Como solo ellos pueden hacerlo Nos fuimos al mundial Paren la mano Estamos en Qatar Estás en Porterix El complejo de la AFA Posee en Loja Venimos a hacer La última misión De AFA Studio Que fue de Cagótica Con los jugadores Ya está Alfredo Javi Maceba Estamos viendo Si aparece De acuerdo Estuvimos muy cerca De los jugadores Incluso parecía Que venía Para nuestro lado Y algo lo frenó Pero En línea general Le tuvimos saludos Con casi todos los jugadores Y nos trataron bien Lo cual a mí me sorprendió Muchísimo Realmente no me lo imaginé Sobre todo Con Alex Voy a hablar con Alfredo Con lo que me queda de vos ¿Vos ves esto? Hola, Alfredo Estamos haciendo el vlog Estamos haciendo el vlog De la jornada de hoy Somos campeón del mundo Día de Champion of the World A ver si aparece el módulo Estamos acá ¿Cuál es la búsqueda? La búsqueda es Ni más ni menos Que la de un cholulo Estamos acá No lo vamos a hablar Porque hay de cien Las mil personas No, no, no Quedó Seguida Gracias Te voy a mostrar esto Están en el obelisco Ustedes en la pantalla Del obelisco A ver No, no, no Mandala, boludo Salimos en el obelisco Oh, my God ¿Dónde está ese? El teléfono de garcha No permite Tu teléfono permite Mientras vos estás primero No sé el tirarlo vuelta No Yo lo necesito Bueno, gente Lo intentaremos No prometemos nada Grande huevo Grande huevo Grande huevo Grande huevo Mira, mira, mira Más jodores Felicitaciones, muchachos Felicitaciones, Nico Felicitaciones, papá 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Didi nos acompaña desde Qatar con una ronda de anécdotas sobre las jugadas del Mundial! ¡Suscríbete al canal! 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 Llegó Didi Moto a Buenos Aires Se trata de una nueva alternativa de movilidad Para pasajeros hasta un 50% más barata Que en auto y que permite Tardar hasta un 20% menos de tiempo Con Didi Moto viajá desde tan solo 180 pesos con conductores Verificados para que vayas a donde quieras ¿Eh? Para que vayas a donde quieras estaba el escrito Didi Moto llega primero Pagando menos Vendo Solo llegan los mejores Luquitas, Alfred, Germán y Robert Se suben al camello y tocan de primera Paren la mano Es mundial Estamos en Catar Estás en Vorterix Tengo una buena cena de leche O sea, ¿los jugadores se ganan 6 ahora? No, no, están viajando desde Roma ¿Ya se fueron? Sigo con el partido Más allá de que se haya ido Didi Pendo Se tienen que acabar Alguien leyó algo Yo no leí nada De la situación Francia Giroud O Dembélé ¿Sabes que no leí nada? No, hay que leer Si sale con Perlentino No pasó nada Que se maten, ¿no? No pasó nada Este... Alguien sí pasó Es que Benzema anunció Que se retiró a la selección ¿Sí? ¿En serio? No, lo confirmo Mirá Nunca tuvo Está mintiendo, ¿no? ¿Para qué voy a mentir? Yo no soy como vos Yo digo la verdad Este no miente Este periodista No, no miente ¿Cómo fue lo que le dijiste? No, 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 no Después voy a mentir Es un clip Después vi el clip Y vos sos claramente hiper Cómplice Completamente Cómplice 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 En un momento dice La de suarco El gordito La de suarco La de suarco El gordito Agrega Una mala leche Sí Muy mala leche Y se tira para el top De reírse Venía entrando Hasta que le metiste El puestazo Y si Seba Cree lo de si será Venía creyéndoselo conmigo Y bueno Pero su nombre lo indica Así fue ¿Qué estamos hablando? Del fútbol De fútbol De champs De champs De champs Seis años Ah no No salió campeón del mundo Acá uno pasa un video Donde se ve que están Las dos copas Chicos A ver Miren eh Dura 10 segundos Así que no siento bien Hay un video Donde se ve que están Las dos copas Acá está una copa Hay una copa Y hay otra La de ahí Y ahí pasa Mirá 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 vos las dos copas Terrible No Infantino Ponete las pilas Menos cagas Menos cagas Mi pregunta Mi pregunta ahí es Mi pregunta ahí es Big 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 Debes Los únicos que pueden Levantar la copa del mundo Son los campeones En el mundo Y los oficiales FIFA ¿No? Así parece Porque el Emir La tocó Y Martino la tocó Y anda sabe Que la tocó antes Sí Bueno Sí No no Ahí Cuando se la llevan De la cancha No no Muchas veces Cuando la copa viaja Hacen el juego De que el que la agarra La agarra con guantes Que no es tocarla Ah ok ¿Cómo? Es una pelota Una pelota ¿Sabes cómo la deben tocar ahí? Es que Que trajo Me pongo Me pongo En ¿Sabes cómo toca la copa? En Se la pasa por el orto ¿Para dónde? El jeque Que trajo el mundial Que le puso Vos dices el jeque Que le puso El tool De mil Que video porno A Messi Primero mandatarios Pueden tocar la copa del mundo Ah sí Ah primero mandatarios Pueden tocar la copa del mundo ¿Qué carajo le hicieron a Messi? ¿Qué carajo le hicieron a Messi? El leí ese ¿Cómo le arruinaron El levantamiento de copa? Estos tipos ¿Por qué? Se lo arruinaron así Yo pensé que Messi Se le va a arruinar Ay se lo tendría que hacer acá Pero quién lo contó Estaba tan contento Ah Tagliafico Ustedes no se Estaban cuando contó Dice que Le dijeron Mientras se lo ponía Es por respeto al país Claro Yo me imaginé Que era un Le metí una presión Y Messi dijo ¿Qué voy a hacer? Bueno me lo saco acá ¿Qué querés que haga? Era el que viene Me quedó sin la bú Pero yo pensé que así Se sacaba ese cosito De Lizán No parece Le pusieron la batita de Lizán No, claro No era un superhéroe chico Porque era calado Era en casca esa mierda Era de Hichar a pelote Si me pongo en Hichar a pelote ¿Sí creen? ¿Cómo es Hichar a pelote? Era de Tull, ¿no? Era un Tull Estaban tangados Vos vecinos Vos vecinos Vos vecinos Vos vecinos Vos vecinos Era infantil Era la coca Sarlen Era el protagonismo Infantino buscando un protagonismo Sí, bueno Viste que pesado que se ponía Le hablaba todo mucho tiempo Dale papá Dale la medalla ¿Qué tenés que hacer? La medalla Poné la medalla Y Messi lo miraba No te das cuenta Que iba a agarrar la copa Pelado Hace 15 años Viste porque no se la daba No se la daba Porque le estaba indicando Dónde la tenía que levantar Dónde irse después Porque viste que había Ah, había un elevador Había como que Messi Estaba más arriba Que el resto Ah Entonces él tenía que ir A pararse ahí Igual la premiación Me pareció muy buena Muy buena Estaba buenísimo el coso Y la iluminación Estaba muy bien iluminada Estaba buenísimo Lo único de malo El cosito es Iba a preguntar Poniéndome En modo antipático Es verdad Esa bata después En el vetuario Se la puso el chiqui Creo Sí, sí Hoy El chiqui tuvo sexo Con esa bata Abuelo por ejemplo Sí Mira la dorada Dijo chiqui Abuelo Y hizo un socio Mirá lo que tengo Mirá la copita Mirá la copita Abuelo Sí Bob Rav ¿Salió campeón del mundo? No Entonces por qué levantó la copa Fue parte del proceso Muy muy amigo De Messi Muy muy amigo Pero si no estás en la lista Creo que igual Él nunca dijo Levantó la copa La original Arriba del escenario Entonces Cumple mi teoría De que la levanta Le canta a la chota Pero Abuelo estaba Sobre el escenario Esos son los peores En entrar De hecho Es increíble Mete el penal Y a los 10 segundos Está Abuelo Con los jugadores A ver qué dice la gente Los chiles ¿Es campeón? ¿Es campeón del mundo? ¿Es campeón del mundo? No No es campeón del mundo ¿Es más campeón que Abuelo? Está bien Pero no vaya a nada Pero no es una cuestión Subjetiva Hay una lista Estos son los campeones del mundo Abuelo Estaba dentro de los 26 No Yo no estoy haciendo la pregunta Por si vale o no vale Espiritualmente Que seguramente No es campeón del mundo Pero me refiero A lo de levantar la copa O no No es campeón del mundo Si es tan sigiloso el tema No Entonces no es campeón del mundo Entonces Lo que dice Germán Adhiero Levanta la copa El que Cara dura Que se sube al escenario Y se le canta a la chota Levanta la copa No hay que te meter un balazo En la cabeza Si levantas la copa Y no sos campeón del mundo O no De hecho Si el loquito Giroux Al paso Tocaba la copa del mundo Podía Un francés la tocó Pero él podía Bueno A uno que no hacía tanto Benzema no podía Por ejemplo Igual es increíble La mística que tiene La copa del mundo en sí Es un objeto No pasa ni en pedo Con otra copa No 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 pasa ni en pedo No Es terrible Es terrible Es tremenda La copa Mirá lo que dice La copa me mata Es increíble Y otra cosa que tengo Para preguntar Sobre la copa Sí La copa La copa Se mira y no se toca Claro Es por FIFA Claro La copa de Diego La copa de Pasarela La copa de Luque La copa de Valdano La copa La copa La copa de Galván Del negro Benet No, no, no Balín Benet El negro Benet Era distinta Estaba distintamente pulida Viste que la foto De Diego con la copa La copa no es tan brillosa Es por una cuestión De las cámaras Para mí le dieron Unas manitos Sí, sí, sí Una mano de pinta Para mí le dieron Unas manitos Que Pepito Blat Le estuvo lutrándola Desde ayer Que estoy pensando eso No, para mí Es mejor la foto Para mí no es la foto No, no, no Un retoque hay Fredo Un retoque estético hay Es mucho más brillosa Es como Mir de la copa La van retocada La van retocada Pim, pim ¿Se ponen? Tiene su voto Para mí es otra Mirá Son las fotos Para mí son las fotos Son diferentes Y obviamente Que la recontra No tienen Sí Pero sigue pensando Lo mismo que siempre No, 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 no Me imagino que hace Veintipico de años No habría La cantidad de productos Y de cosas Que existen hoy Para que la copa brille De la manera Que brilla hoy Debe tener una cera Una cosa Que debe ser Un hermanito de verniz Ay, boludo Va, no sé Igual aunque dicen Que si es oro Oro Eso si lo pulís Brilla Hoy Hace 200 Claro, claro No sé Qué sé yo Para mí no es O sea Capaz es la misma Pero está mejor pulida Está como más brillosa La pregunta es ¿Yo campeón del mundo? Totalmente Totalmente Bueno, ya está Se borró Tres generaciones Que no lo habían visto Campeón del mundo Ya está Está terrible Para mí Ya está Es terrible Big Rock Big Rock Ojalá no haya que esperar 36 años Ojalá no haya que esperar 36 años Si Roberto no cumple su promesa El destino Igual Roby Como te prendió fuego ¿No? Es como Igual Roby 36 Te la jugás Tilcara, ¿no? Está restaurada Y cambiaron la base Cuenta en el documental Ah, mira Tilcara no se cumplió Y mira Se les acabó el curro A lo de Tilcara, ¿no? Con esto Y sí Y ahora que voy O sea, la cantidad de documentales Que se van a hacer Ahora se viene todo Y ahora sí vale la pena Hacer miles Se viene la película Decí lo que me dijiste hoy Decí lo que me dijiste hoy De los tatuajes Ah, uy Tengo la antipática Obligación de decirles esto 100% cierto Big Rap Hoy Hoy, lunes Post Campeonato del mundo Sí Me van a decir que no Porque Pero los que se hicieron A Messi Con la Copa América Se quieren cortar La pija Si se puede Se quieren cortar La pija Los que se tatuaron a Messi Con la Copa América Porque El valor que tiene La Copa del Mundo No lo tiene nada No tiene ni compasión Pero te hago esta pregunta ¿Hacés a Messi con la capa? ¿Eh? ¿Hacés a Messi con la capa? No, con la otra La otra fue otra El en andas No El en andas es un momento emotivo Escuchame Vamos a poner en valor las cosas Sin ser mala onda Te acordás Te acordás cuando le daban valor A la finalísima Igual no, boludo Fue un proceso Claro Una cosa fue llevando a la otra Un proceso Pero sí La finalísima O sea La finalísima La finalísima La finalísima No, bueno Pero pará Pará Porque se le dio Se le dio valor No a la Copa Sino al que Al equipo Al equipo europeo Porque no se habían medido Esta caloneta Con el equipo europeo Y todos decían Ganó un partido No es rival Mirá como lo puso Todo en filas Y lo fue sentado Todo en la poroba Parte del proceso Pero la copa finalísima Sola O sea Para mí Se habla de que Scaloni ganó más Ya que Bilardo Y que Menotti En selección Sí Pero para mí Es por meter Copa América Copa América Copa del mundo No, la finalísima No, la finalísima ¿Entendés? Cuando se dice Scaloni recién arranca Y ya No, eso no la pongo No la pongo yo No, no la pongo Para mí es porque ganó Copa América Copa del mundo Encima la América Se la ganó ahora sí Tiene dos títulos Que tiene más Dos grandes títulos Y la final Se la ganó El campeón del mundo Y ahora ¿Qué pasó todo? ¿No le gustó Ganar la Francia? Sí, obvio ¿No le gustó Que sea Mbappé El villano del otro lado Y no Amir Lacer Si lo hago 2-0 Con Marruecos Tiki, tiki Y te hago Estar Oye El partido Era 3-3 Con Marruecos Y en penales También era épico Sí lo era Pero no estaba Mbappé No estaba Mbappé Con el ojete roto No estaba Giroux Que se iba llorando No sabía ni quién era Giroux Yo no sabía No sabía ni quién 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 De quién ¿Por qué inventás? ¿Por qué me llevás de otra Conocías a Marruecos No conocías a Mbappé No conocías a Giroux ¿No conocías a Dembélé? De nombre De nombre A Joris El arquero no lo conocías A Varane ¿No lo conocías? De nombre a Varane Ah, mirá vos Qué barbaro lo que dice acá Gonza Maloukian No solo le ganamos al campeón Si le ganamos al subcampeón Del mundo 2018 Campeón o subcampeón Bueno, hay que empezar a juntar Para venir al bicampeonato Porque el mundial que viene En Argentina va a salir campeón Ah, sí Mirá vos Igual yo estoy en un momento Caminando ¿Juega Messi? ¿Te hago esta pregunta? ¿Juega Messi? El mundial que viene Juega Messi ¿Y te hago parar una más? ¿Juega Garnacho Para Argentina? No lo tengo mucho Ese pendejo Es bueno pendejo Pero no lo tengo mucho No sé No sé los sentimientos No lo escucho hablar Voy a hablar Germán Caminando Tranqui Tengo más preguntas A ver Decí la última Antes de irnos al corte Tenemos que hacer una entrevista Después de una más Argentina tiene el mejor Mediocampo del mundo No, quiero hacer otra pregunta Viene Scaloni después Eh Si es muy largo De Scaloni ¿Fue la mejor final de la historia? Para Messi Para Messi Para Messi Solo es comparable Con el Margaraz Claro Y realmente lo veo A la altura del Margaraz Que es la mejor final de la historia Que no fue final Para vos no Que no fue final Siempre hay que recordar Bueno pero Fue casi final Si empataba Ganaba Brasil Claro Yo tengo una Está Una pregunta No, no Pero quiero que me digas Y yo creo que si La Argentina Mundial 86 Es una finalísima Gran final Tener razón Mal 2-0 2-2 3-2 Es una gran final No, no, no Pero después Exacto Pero para mí De las finales modernas Vayamos al reguardo Alemania y Argentina Fue una verga La del 90 0-0 por penales Brasil Italia Malísimo Malísimo Esa final Esa final De Italia-Brasil Fue la peor De toda la historia De la humanidad Sí Francia La peor de todas Es una buena final Pero Francia le gana bien Pero bueno Sólido Es un partido normal 2-1 2006 2006 No, Alemania Es 1-1 Y penales Es Italia Italia-Francia Lo vuelta Pierde Francia La del cabeza social Mira, perdió dos finales En el mundo Por penales Francia Sí La del cabeza social 2010 Es una garcha Holanda-España Un a cero 2014 También es Emocionante Para nosotros Pero no fue un buen partido Y 2018 Era peor Y 2018 Una embola Esta fue espectacular No al falten para atrás Él hizo hasta el 90 Tienes 86 No, no, por eso Yo hice hasta el De hecho 86 es muy buena 82 Italia Con quien jugó Para Alemania La de Neon Creo que esa fue buena Esa fue buena Porque era amigo Muy bien No me acuerdo Y la de 78 3-1 También 3-1 Y 1-1 Pero van a ver Buen partido Buen partido Pero mirá Nadie llega a esto Pará 82 78 78 78 Hola Palito Tapali en el chat Ya los extraño La persona del viaje Sí Por escándalo Se acopró al grupo Fue nuestro Quinto esto Sí, total 74 74 Alemania No 4-0 Argentina pierde 4-0 Con Holanda Es la de Holanda Esa es la de Neweller Que era Newellers No me acuerdo Como sale Garne 70 Es Brasil Esa también Es Brasil Italia El gol de 3-1 4-1 Sí 2-1 Alemania Holanda Es 70 Y 66 Inglaterra Una poronga 62 Brasil Creo que es Brasil Contra Suecia Es la de Chile 62 Es No Brasil 58 Es el Mundial de Suecia Sí Pero hay 62 El Mundial Es en Chile Está bien No es Suiza Estamos haciendo Dos viejos Que están en un bar Tomando un vermouth Suiza es el Mundial Están en la cantina El Mundial es en Suecia En 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 el Mundial es en Suecia Jorge Antonio En 30 años Así como La Volpe Se hizo columnista De televisión Se teñó Se hizo entrenador ¿Sabés que yo ayer lo pensé eso? Jerónimo Rulli ¿Va a estar en la misma situación? ¿Sabés que lo pensé con Rulli, boludo? Me lo escribí preguntándose Te lo juro por Dios Te lo juro que lo pensé con Rulli, boludo Porque son personas que trascienden Ayer Tagliafico dijo Loco, vamos a ser los campeones del 22 Me decía Pero en 30 años Imaginate Mirá lo del 86 Y nosotros vamos a ser los campeones del 22 En el 52 Pero tendrán esa Y alguno termina Mediática Alguno termina Salviafico tiene todos los números Sí, sí Por el trocardido Juan Foyt no tiene todos los números No, claro Rulli tiene todos los números Dite a... ¿Quién es el Lolo Artigo Eche? El huevo, el huevo El huevo Sí, re, re Otamendi puede ser Rulleri Perfectamente Sí, sí Hay jugadores que pueden ser Rulleri De Paul igual queda Rulleri también De Paul queda re Rulleri Pero Messi no es Maradona Ni en pedo No Ni en pedo No sé La verdad me parece una incógnita ¿Qué va a ser Messi post? Nada ¿Qué? Una persona millonaria viviendo la vida Pero nosotros De acá hasta que Siga la historia Siempre vamos a tener noticias de Messi Messi va a estar todo el tiempo en la vida de los argentinos Sea lo que sea Sea pintor Para donde dispare Nosotros vamos a seguirlo siempre Es que para mí no va a disparar para ningún lado No Es como Si se queda todo el día en la casa Nosotros vamos a ver que Messi Toti qué hace Toti es un millonario Es lo que decimos Me lo imagino perfil Pelé A Messi Tipo Gloria de FIFA Saquito de la FIFA Sí Gloria de FIFA Sí No sé Digo Diego Sí Oh, el otro día viste Digo Diego Digo de Paul Por eso no vamos a la pausa Julián y Pati Eh Lo bien que se hubiese llevado Diego contigo Hubiese sido Sí Sí Hubiese sido espectacular Total Pero Total Le hubiera comprado todas Diego No Todas Pero es un fenómeno Todas ¿Qué hizo? ¿Cómo se acaba de risa del rival? Ay Dios Bueno gente Vamos a la pausa Y ahora Venimos con una entrevista A Escaloni Acá en directo Vamos a ir al shopping Vamos a ir al shopping Porque es el último Ahora Emparen la mano Van entrando a la cancha Las elecciones de McDonald's Y te presentan La entrevista de la semana De la fecha Debes alentar a tu selección Big pop Big pop Debes alentar a tu selección Está Escaloni con nosotros Está Escaloni con nosotros Sí, sí Estamos al aire Ahora sí Ahora sí Está Escaloni ¿Cómo anda? ¿Leonel? ¿Leonel? Felicitaciones campeón del mundo ¿Por qué está todo así Mero tullido? Sentate Roberto Desatá tu poncio piloto Y le hacemos una nota Vamos a desatar Mi poncio piloto Y finalmente se va a desatar De la camiseta De la selección Así que La vamos a sortear Ahora En este curso de programa Vamos a decir que nada Alguien se la cruyó ¿Puedes creer? ¿En serio? Me parece que Caloni Está borracho Está borracho Está borracho Me parece que Caloni Está borracho Está borracho Alfredo ¿Me podés hacer? No Escaloni Escaloni Las respuestas de Escaloni De cassette Que tiene que dar O que dio Sí Nosotros te vamos a hacer Preguntas estándar De campeón del mundo Y vos vas a hacer Escaloni Y nos decís Respuestas estándar De campeón del mundo Sí Bueno Leo Felicitaciones Cortito Porque se me va el vuelo Sí Tranquil ¿Estás contento? Contento Como te imaginarás Lo preparamos mucho Siempre soñamos Desde que somos chicos Desde que pateamos La primera pelota Soñamos con levantar La copa del mundo A mí no me tocó Como jugador Me tocó como técnico Y bueno Sí Muy contento Acá Chino Maroni De la pelota No dobla FM de la redonda De Iguazú ¿Qué tal? Un saludo a la gente de Iguazú ¿Cómo viviste En lo individual La consagración de Messi? ¿Cuánto considerás Que tuviste que ver En este título para esto? Bueno Messi se lo merecía Con Lionel hablamos mucho Disculpa Me estoy emocionado Estás con algunos Sí Con Lionel hablamos mucho Y él lo buscaba Como nadie Renunció Volvió Demostró que Con contancia Con esfuerzo Con sacrificio Las cosas se consiguen Y yo no tuve nada que ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acá Carlos Coluta Sí De los huevos Ahora bajo de la pija Quería preguntarte Preguntale Se va desvincuando Lentamente la entrevista ¿No? ¿Le puedo preguntar? No sé No sé qué le dijo No porque tenemos Una relación Desde hace mucho tiempo Con Carlos Coluta Preguntale Por favor Hablame de Dibu Hablame de Dibu Decime algo de esa bestia ¿Qué querés que te diga Carlos? Lo ven todos Dibujo Es un monstruo Es un fenómeno Que cuando te tiene que salvar la papa Te salve la papa Transmite tranquilidad Siempre está con los muchachos Bueno Carlos Vos sabés lo que dibujo ¿No? ¿Qué haces Leonel acá? Marcos Mustok Para Argentina Pasión Tango Y Flores Te quería consultar Por el partido de Mbappé Imagino que lo habrán preparado Y se encontraron Con una actuación estelar ¿Qué tal Marcos? ¿Cómo estás? Saludo ahí a Roberto Que siempre charlábamos Lo recuerdo con mucho cariño No sé si pudo ir al partido Porque estaba medio De Mbappé ¿Qué decirte? Tres goles Un gol en la tanda de penales Uno puede preparar Este tipo de partidos Contra otro tipo de jugadores La jerarquía individual Y después Adentro de la cancha ¿Viste cómo es? El comunico se mueve Y uno puede decir Un montón de cosas Los jugadores pueden estar preparados Para un montón de cosas Pero Mbappé es Mbappé Més y Més Siempre te salen con algo Un conejo Adentro de la galera Te sacan una sorpresa ¿Viste? Mbappé y la sorpresa Hámosle un pimpón No, pará Me queda una muy importante Santiago Segura De Diomarca ¿Qué tal Santiago? ¿Qué se siente Ganar un campeonato del mundo Con todos penales A su favor? ¿De dónde me dijiste Santiago? Diomarca A España Diomarca ¿Viviste los penales vos? Algunos me parecieron Que no fueron ¿Cómo cuál? Contame Arabia Polonia Y después otros discutibles ¿Arabia fueron al bar? Fueron al bar ¿Siete personas opinan distinto a vos? ¿Polonia? ¿Fueron al bar? Eh, sí ¿Siete personas opinan distinto a vos? Respondida Carlos ¿Cómo andas, Carlos? ¿Cómo andas, Carlos? No, regreso a mocarlo Que le pregunte a Carlos Porque trabajo para dos medios Yo estoy trabajando también para el diario mojado De Mar del Plata Felicitarte Y que le digas una palabra a la gente Que nos hiciste muy felices Vos Y ese enano loco Que te ven ¡Ay, ganezana a la selección! ¡Ay, ganezana a la selección! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ay, ganezana a la selección! ¡Wow, wow, wow! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Hacemos un ping pong a Caloni rápido Leonel El jugador del Mundial Messi Arriba o abajo, Leonel Arriba ¿Cuatro, cinco, cinco, cuatro, seis, seis O siete, veinticuatro? Siete, veinticuatro Carlos Suyo asado, Leo Asado El jugador que te parece más pelotudo del plantel No lo voy a responder Mandarina o uva del norte Uva del norte Uva del norte Teta su horto, Leonel Horto ¡Papá! Una BD Una BD Una BD Horto Ay, Dios mío Una BD Una BD Yusito González Cerralo Castaña de Cajú Aún fui a 127 128 127 Así lo despedimos al campeón ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Me parece que calor! ¡Está borracho! ¡Está borracho! ¡Está borracho! ¡Me parece que calor! ¡Está borracho! Al Mundial solo llegan los mejores Luquitas, Alfred, Germán y Robert Se suben al camello y tocan de primera ¡Paren la mano! ¡Es Mundial! ¡Estamos en Catar! ¡Estás en Vorterix! Luquitas, Alfred, Germán y Robert Se suben al camello y tocan de primera ¡Paren la mano! ¡Es Mundial! ¡Estamos en Catar! ¡Estás en Vorterix! ¡Estás en Vorterix! Felicitaciones, viejo Felicitaciones Felicitaciones Felicitaciones, chicos Felicitaciones, eso ¡Vamos, Riquito! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos, Julián! Grande chiqui, grande Muchas gracias Gracias Aleu Que buena peor Grande Vamos campeón Vamos boludo Vamos rápido Iguales Felicita hoja, toda Vida Felicita hoja, toda Vida Felicita hoja, pa Ay campeón Ay campeón Felicita hoja, Felicita hoja ¡Dale, campeón! ¡Grande huevo! ¡Grande huevo, grande! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Felicidades! 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 Al Mundial solo llegan los mejores. Lujitas, Alfred, Germán y Robert se suben al camello y tocan de primera. ¡Paren la mano! ¡Es Mundial! ¡Estamos en Catar! ¡Estás en Vorterix! ¿Le podría bajar el volumen? Un volumen, amigo. Pero tú lo estás pidiendo de la mejor manera. Che, voy a rescatar algo. No hay chivo, no hay nada. Con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Montiel. No sé si queda un chivo ahora. No, no quedan más. Porque si hay uno a despegar podemos hablar de las cosas adentro de la casa y todo. Al lugar que soles. Muy buena convivencia. Excelente. No, terrible. Muy buena convivencia. Impecable. Hay que rescatarlo. Podemos hacer un nuevo viaje juntos. Terrible. En 2023 se puede aspirar a un viaje juntos. O un evento más breve tal vez. Es un montón. Pero justamente lo... Es un montón. Claro, por eso. La destaco más por... Por... Por lo largo, ¿no? Largo y duro. Y venoso decís vos del viaje. Como mi pija. No, no. Vos lo del viaje. Vos lo vencas. Vos lo vencas. Yo le dije el viaje. El gran argo y duro del viaje, bro. Vos lo vencas. Ni siquiera. Que fue con ella de entrada. Vos lo vencas. Vos lo vencas. Vos lo vencas. Me da como un bonito. La banana. Y yo caigo y la... Este es el mismo que ve a Scorsese. Así que, ¿cómo me querés enseñar de Scorsese? Por favor, cuidado con la pelota. El único que te dicen. muy atento ese tema pero fuera de joda muy buena convivencia los felicito y me felicito la pasamos bien estuvo bueno no hubo las perezas salvo algunas muy poquititas es como que en el último tramo estos dos sujetos encontraron el recurso de decirse viejo de manera permanente y agresiva además no, hace 10 días los primeros 20 los primeros 20 no se abrió ese grifo se fue viejo chupapija viejo de mierda viejo tuberculoso tenemos que hacer una final de Copa Libertadores si pasa que eso dura 3 días ¿cuál es el evento que tenemos que cubrir de Nueva York? toma culo ninguno no no, hablando en serio si abre la ventana ir a hacer vlogs de viajes la gente lo miraría es como lo de Marley para en el mundo lo he hecho por 4 pelotudos ¿podemos ir a visitar a Messi a París? ¡ah! esa es buena hay que armarla ir a visitar campeones no, pero pará tenemos la recontra puerta abierta ponedle Rulli Foy Pesela Guido Rodríguez Papu el huevo listo paredes no, no y ahí hay que empezar a abrir puertas si con el Jaloni abriste una puerta muy grande el peluquero ¡Liorel! peluquero el peluquero perfecto peluquero total desjugado yo no me ¡Franchesco! a lo de todo tipo le digo que soy el de la foto al mundial de básquet 2023 dice la gente Filipina, Japón, Indonesia se me baja el estado no, no, no voy imagínate acá no me entiendo yo estoy para el de rugby Francia 2023 yo digo que vayamos a una gira por Europa como dijo Pali el tremendo show que es para en la mano totalmente preparado cuando hablamos de un show que es esto mismo en un escenet y la gente se ríe si, pero no se le puede nominar show hay que encontrar una palabra el show el meeting el coso le puedo decir el coso de para en la mano Pali te dijo 35 euros le cobraste la gente ¿y qué más? final de Champions ah, final femenino 2023 ¿dónde se hace? ¿sabés que estaría bueno a la final de Champions? sí, sí, sí aparte en la final de Champions siempre hay marcas que llevan gente y bueno, aprendámonos ahí ¿dónde es la final de Champions? eso nos puede llevar a caer próxima ah ya te digo eso nos puede llevar a caer el tema que voy a dar esta mítica la verdad no se va a volver a dar un viaje así la mítica de irse lejísse no, está claro está claro pero digo ¿sabés que se nos van a dar? si no se nos va a acabar a piñas cosas como la que fuimos a los hombres juntos eso sí se lo voy a dar final de Fake Up Estambul ¿Estambul? gran situación no tengo el aviso no necesitas huiso ¿eh? no necesitas huiso me encantaría ir a Estambul al infierno lástima que no va a llegar ninguno de este tipo de esto tiene un tinte épico porque fueron muchos días no, fueron muchos días por eso digo si en una casa si, claro si no hubiéramos si hubiéramos nos hubiéramos cagado a palo es difícil afrontar un viaje próximo más con nosotros que no podemos caretear claro no sabemos caretear claro este en mi caso más todavía no, en la ropa tampoco mundial de clubes ¿por quién? no ¿viste eso que dicen? creo que en 2024 se hace el mundial de clubes mundial de clubes 32 equipos 32 equipos grupos como este ¿en dónde? ¿en 2014? no sé dónde pero los equipos la verdad es que los equipos argentinos no tienen chance pero es como jugar imaginate que llegas a octavo de final y es como jugar cuatro veces contra el campeón de Europa pero pará ¿cuántos equipos clasifican de América? 32 ¿de América? supongo que son las plazas del mundial 2025 es o no deben ser las plazas del mundial está bueno pero vamos a quedar ¿cómo es? a ver si alguien sabe 2025 dicen que es porque si son las plazas del mundial Sudamérica tiene cuatro y media ¿no? ¿hoy? ¿cuatro y media? ¿nada más tiene Sudamérica? ah bueno claro ¿y si? ¿qué fracas? ¿cuánta crees que tenga? 27 ¿y cuánto tiene? y ahora el próximo mundial va a tener 27 y Europa tiene como 11 no hay mucha info todavía dice la gente no hay mucha info y cuatro de la o sea los semifinalistas de la Libertadores clasificarían el próximo mundial es en tres años y medio no en cuatro sí sí porque ya nos comimos medio año sí está bueno los churianos medio año de campeones los churianos medio año de campeones no pasa nada así es Bob el rap debes alentar vos tenés alguna duda ahora yo te doy ahora yo te cambio te hago la misma pregunta que les hice hace un tiempo si vos tenés para comprar como el cholo como el cholo el cholo viste el video del cholo diciendo no jugó a Telefico jugó bárbaro Telefico jugó bárbaro terrible si vos tenés un equipo que lo compraste sí y tenés que comprar tenés todo el equipo al menos un cinco sí y yo te digo tenemos estos dos jugadores para comprar lo tenés a Casemiro y lo tenés a Enzo Fernández sí hoy me compras a Fernández yo me lo compras a Fernández porque si lo voy a poder revender más caro no es como piensa nadie también también yo me compras a Fernández por un tema de edad por un tema de edad igual para es el jugador del mundial sacándome estamos hablando de Casemiro que es un jugador en el mundial este mismo hizo un gol espectacular estamos hablando del jugador del mundial sacando a Messi sí jugador joven del mundial salió en premio no 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 yo igual también vi el negocio pero Casemiro es un monstruo yo lo bañaría este tío boludo al que pone Am Rabat yo dije en algún momento Am Rabat yo dije en algún momento este o este no pero yo dije agregué algún otro otro nombre o dije este o este está perfecto pero yo que querés blanco o negro y vos me decías azul o no entendés las reglas o qué carajo le pasa pero el tipo le voy a dar 200 minutos te voy a mandar a reflexionar pará porque no te putió boludo te puedo preguntar sobre el que sabe de fútbol el tarado el futuro de cada uno de los futbolistas sí el futuro próximo hoy lo hablamos pero con lo malo que hacemos no 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 se puede ah no es verdad hoy no se puede con lo malo que hacemos hoy no se puede hacer con lo malo que hacemos ¿qué decís? no yo le dije le hice un parámetro hoy hicimos un cómo vienen los próximos años los futbolistas de este plantel sí sí y algunos eran progresión positiva y negativa de otros sí y bueno nada pero no la podemos hacer público no no hay mucho joven igual y la positiva Enzo le dije que terminaba en Madrid hay mucho joven Julián va a empezar a tener minutos verdaderos en el City o sea va a haber cambio Dibu va para mí va a meterse en un equipo grande de Premier quién más te dije te tiré uno más que va el Colomacalister claramente va a triunfar ahí tenés lo que más va a triunfar y Big Rock Big Rock debes alentar a tu selección que es esta qué jugador qué jugador piensan ustedes de este plantel que va a ser jugador de selección pero va a ir en clubes no le va a ir en clubes claramente está cantado para mí ya lo es o no un poco hasta ahora solo jugador de selección el Gastón Gaudio de la Davis el tipo el Canilla el tipo el Canilla el Goico parece ser pero Dibu Martínez puede ser también Dibu tiene números te voy a decir algo Dibu Martínez es el arquero más importante de la historia de la selección para ver por escándalo los arqueros campeones del mundo Filiol fue muy importante los arqueros campeones del mundo tuvieron tanta incidencia en su Copa del Mundo si no son Dibu Martínez Filiol fue muy importante pero en la Copa del Mundo ¿qué Copa del Mundo es mejor? ¿la de Filiol o la de Dibu Martínez? individualmente y la de Filiol fue muy importante te aviso pregunto igual la de Filiol fue muy importante pero pero bueno pero cuál es el y pregunto desde la ignorancia total ¿cuáles son los highlights de Filiol? el highlight de Filiol es Kempe sacando una pelota de entrada al arco pero ¿por qué dos? ¿por qué dos? son tres puestos tres campeones no, para mí Dibu Martínez le atajó los penales a Holanda Holanda ayer el mano a mano con Australia y el mano a mano con Holanda para mí no debe haber ninguno de los otros dos arqueros debe haber hecho una Copa del Mundo como la de Dibu Martínez para mí tampoco no tenemos muy clara la actuación de Filiol no, no sí, sí sin haber visto un minuto de Filiol en mi vida pero si yo lo estoy tirando sobre la mesa y si vos me tirás eso yo te digo bueno no, no, no vean la final de Argentina-Holanda más tiempo más tiempo no, pero hablamos del mundial duran 90 minutos la partida vean la final de Argentina-Holanda de los 78 y Filiol ataja muy bien está bien igual muy bien pero para ver yo no estoy hablando mal de ayer fue me estoy hablando realmente Dibu Martínez tuvo una incidencia pero directa directísima con el campeonato mundial yo coincido coincido y y te diría que es más que mumbido sin duda y y no y sí lo que pasa que es lo que digo siempre para mí el puesto de arquero cambió a partir del 2000 o sea los arqueros de antes y bueno pero a su vez en los arqueros de antes está Filiol que es que Filiol en Argentina fue un antes y un después también sin Filiol en el 78 Lata nos metía 3 sí Filiol en en Argentina fue un antes y después en el puesto de arquero el tema es que Real los arqueros o sea lo ponés a Digo en el 78 y y Argentina termina con Valle Invicta ¿entendés? no no pero en ese juego no vale ese juego no vale porque el fútbol va cambiando estoy hablando individualmente cuánta incidencia tuvieron en el campeonato mundial de la FIFA y pasa que fue importante antes sí ya sabemos pero no fue campeón y bueno pero tenés que elegir solamente entre 3 yo te digo arquero importante de la selección pero Dibu Martínez ya superóbico sí sí pero lo que voy es que Goico está ahí en el top 5 está sí sí chiquito Romero también está chiquito Romero pero no eh Batituta Batituta es mi ídolo de la infancia pero ya con estos campeones del mundo les hago una pregunta sacando a Messi quién fue la figura de Argentina Dibu Martínez ayer lo vimos con Ger para mí el top 3 es Messi Dibu Dibu Julián y Julián con Enzo ahí pero comparten con Enzo yo también perdí un puestito también digo en la actuación de ayer y jugó justo pero tuvo un torneazo sí sin duda sin duda de hecho para mí top 5 Di María tiene final en la Copa América final en el Juego Olímpico y digo gol en la final en la Copa América en Juego Olímpico y en la final la pregunta fue quiénes fueron los mejores de este mundial no estoy hablando en relación a comparación con otros ex selecciones para mí ahora terminado el mundial como todos dieron todos dieron estás hablando de un muy alto nivel en muchos los juegos Macallis te la rompió Enzo la rompió la defensa la rompió arriba la rompieron los laterales fueron bárbaros o sea muy mucho nivel eso todo de Escaloni todo de Escaloni no pero lo de Escaloni con los laterales no se casó con Acuña no se casó con Tagliafico no se casó con Molina no se casó con Montiel cuando necesitó cambiar el esquema con los centrales también hizo cambios si tuvo que cambiar el esquema lo cambió la verdad que Escaloni pica de su equipo como eran Lautaro y Paredes esta es la última pregunta de la forma MacAlexis hay alguna chance de que Messi juegue en Newells para mí no si dicen que si hay una que una chance de que Messi dejaron la puerta abierta que vaya a Newells y Maxi Rodríguez el otro día si y el cunabuero y el cunabuero el cunabuero lo contó y Maxi Rodríguez no que lo confirmó pero sabía también de las sería espectacular Chau dice también y Di María no lo sacan no Di María los queremos mucho vamos a sortear esto después vemos como lo sorteamos porque no se sabe si en el buque en el buque de la 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 la